La obra que vamos a presentar es un cuento de la narración orada antioqueña, se llama Bulto de Sal, es un cuento tradicional que ha pasado de boca en boca y que por primera vez, después de que yo lo narré muchas veces en muchos lugares de este país, he decidido convertirlo en una pequeña escena de teatro, así que les agradezco que estén aquí nuevamente y por favor me les regalan un aplauso bien grande. ¡Ah! ¿Tú muy de malas? ¡No, no, no! ¡Qué al final me des a esta mala suerte! ¡Tú muy de malas! ¡Cuál pucho es el acceder a la máquina en su casa! ¡Respeta! ¡Ah! ¡Tú muy de malas! ¡No, no, no! irse para ver si esta es mala suerte desde que era un público tenía esta suerte es que ni que hubiera más cambiado ahorita pellizcos soy muy de malas soy más de malas que un espilético con hebra soy más salado que el último maní en la bolsa feo, pobre y antojado es que esto es la mala ay, padrecito, padrecito yo le pregunto usted resulta con lo mismo de que habíamos hablado si, padrecito, yo sé pero la verdad que los padres nuestros y los A de María que usted dijo no lo quisiera, eso me ha servido de nada seguro que no lo está haciendo con feo como va a ser que cualquiera quien más que yo quisiera que esta es mala suerte se vaya algún día yo no puedo hacer más nada, chata el único que tiene la solución es el mismo día ya está ya, ni móvil pero venga, padrecito, lo vea así usted salve ya le digo me perdonará lo chismosa pero sin querer queriendo escuché la conversación que tenía con el padrecito y a usted lo que le falta es viveza si quiere, solo si quiere yo le vendo un poquito ven, y eso como por qué o qué un tío me dijo que tenía una situación parecida un día se fue a buscar a Dios y vos no me vas a creer lo encontró y el tipo volvió hecho un sabio muy iluminado y ¿sabes qué es lo mejor? antesito de morirse me regaló un mapa con el bar exacto donde se aparece Dios y si tenés una monedita yo te lo vendo vos no estás hablando en serio a ver, muéstrenme ¿y esto sí es verdad? sí vos no me estarás estafando no, mire solamente tiene que poner por aquí ahí está la quise ¿y si me pierdo? que no, mire solamente se tiene que ir por aquí bueno pues si esto es verdad qué cosa tan increíble pues pero la única monedita que me queda a ver si salgo de San Munchi ah bueno no te vas a arrepentir entrate por el bosque y por ahí comienza la ruta espere que ahora no me la he puesto a ver pero venga eso sí se puede que sí ya mis pito lo encontré con el salpísimo qué cosa tan maravillosa bueno según este mapita esto es por aquí oiga señor ¿quién es usted que hace por estos parales? uy no, no, no pero mire eso uy no que lo tan flaco uy no, no, no nunca he visto a alguien así ya está en la mala eso parece una peineta se leen todas las costillas uy no, no, no cosa bendita pues mire mucho gusto a mí todo el mundo me conoce como Bucetal ya no buscan a Dios para que me explique por qué tan de malas uy venga hagáme un favor si se encontrará a Dios pregúntale cómo me puedo quitar este dolor que tengo aquí en medio del estómago un dolor ni el verra que ni conmigo me llevo 10 horas me cuento ah, pero claro lo que tengo que dar luego hago si este mapita es lo correcto esta tarde me encuentro por el salte gracias un poquito de salte uy no uy no pero que sin ese llanto uy no no, no, no es que sea tan fea será la misma si madre lo puede trasladar por esos costes ay no por qué pero de dónde viene ese llanto ay no oiga señor usted quiere si quiere se puede soltar esta casa no puede llegar tranquila en sus tierras ay no me viene aquí en el asamble y usted quiere interrumpirme alante de que le va a atorcar ay no, no, no mire vuestra majestad yo solo soy una vengo a la por mi mala suerte que quiero encontrar a Dios para que me explique por qué tan de malas adiós y como piensa encontrarlo se puede saber pues mire majestad aquí tengo este mapita donde se ha encontrado el lugar donde se ha aparecido no no gracias 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 y recuerda que si no llegas a sus amigos pasate no voy a cortar la cabeza No entiendo ya este mapa Yo creo que ya me perdí Sí, mínimo veces en eso Yo como suite de malas Si eso es, yo ya me perdí Oiga joven ¿Dios? Sí, usted Diosito, ¿eres tú? Vení Dios Vamos, que mansi es bruto No, no soy Dios Mire para que se da la cuenta ¿Qué? ¿Un árbol que habla? Si eso no es cosa de Dios Tiene que ser del mismísimo diablo No, no se hace usted Es sencillo Usted se encuentra en un bosque encantado ¿O es que al caso no ha leído cuentas O no se ha visto los hermanos? Pues no, pero Encantado de conocerlo Yo soy mucho de sal Y han buscado a Dios Para que me explique ¿Por qué mi mamá va a sufrir a este mundo? Buscando a Dios Ahí, acá es mi favor Bien importante Pregúntele ¿Cómo hago para quitarme esta sed que tengo? Que ni en invierno me la quita Ni me entienda la otra más al fin ¿Sí? Ah, pero voy a robar el árbol que ya no es favor Pero si lo encuentro Pero como hoy Yo creo que ya me perdí Tengo este papita Pero ya no lo entiendo muy bien A ver, muestra Pero vea, eso está sucio Guacana Vea ¿Dónde está la X? Es el quítico Sí, gale, de, 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 de Por aquí O sea, por allá Ah, bueno, gracias por el árbol Ya viste como de fuera Ya se le pongo a vos Si lo creo en ti Gracias Bueno Este es el lugar Aquí está la famosa X En todo el pueblo tenía la razón Pero ¿Dónde está Dios? Dios, Diosito Vení Dios ¿Eres tú? Baja, Diosito Tengo unas preguntas Tengo una siguiente Y unos amigos que resolver Solo tú me puedes dar la respuesta Ey, hijo Dios Baja ¿De dónde estás hablando? Ey, hijo ¡Ole! Baje pa' dónde Es un poco bruto también Ey, ¿de quién es? ¿Cómo así que quién soy? No, es que le faltó decirme que yo no puedo ser Dios ¿Qué tal este? No, es que usted cómo se lo imaginaba Así Con una barba blanca y todo Pues no, así un viejito así todo feito No Dios también es mujer y tiene perro largo No, espere Espere nomasito Y antes de que usted tome impulso para hablar Si usted no me creería Yo no voy a dejar para su acción Uy, no, 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 Diosita Tal vez la gente ayudó a meterla Discúlpeme, por favor Pero yo solo he venido acá por un motivo Tengo unas preguntas que hacer ¡Hombre, Pancracio! Yo hace rato te estaba esperando ¿Pancracio? ¿Ese es mi nombre o me estará confundiendo con otro? ¿Cómo lo voy a estar confundiendo con otro? Si ese es el nombre que yo le puse en el bautizo ¡Ja! Pero ya tanto tiempo sin escucharlo Que ya hasta lo había olvidado Pero con ese nombre Ah, prefiero que me sigan llamando Ustedes, ¿sabes? No, pues es que hasta les combina Y tras llevar a la fruta No es que me está hecho, mi hijo Pues perdón, Dios, pero Solo necesito que me respondan las preguntas Por eso he venido acá Pues mire, yo tengo muchas cosas que hacer Bastante Y usted a mí no me lo ayudará Entonces hábleme rapidito Pues mire, Dios En el camino me encontré un lobito Muy flaco y pobrecito Pues entonces díganle a todos ellos que eso es lo que pasa Bueno, gracias, Dios A cada uno le llevaré su respuesta ¿Ya no tiene nada más que decir? A ver, eh No, eso es todo por hoy, Dios ¿Seguro? Sí, sí Ah, bueno, entonces Nos vemos en el paraíso, ¿no? Espero Que Dios lo bendiga Bueno, gracias, Dios Diosito la bendiga Gracias Ay, Dios, Dios, Dios Venga, no se vaya Mamá, ¿qué quiere? Yo solo tengo una inquietud aparte de mí ¿Otra? Sí ¿Usted piensa que qué? Que yo le puedo resolver la vida a todos los del pueblo Que yo me sé la vida de todos Pues no, Diosito Pero es que solo tengo una inquietud Y usted es el único que me va a poder dar la respuesta Pero hable rápido Porque tras el hecho lento Yo quisiera saber Yo ¿Por qué tan de balas? No, no, no se hace mal con ese cuento Usted sí, yo creo que es lo mismo Ya tiene mamá o al padrecito Todo desde hace tanto tiempo Con el mismo cuento Sí Yo sí Además, usted se malas Porque usted no se fija Todo lo que usted tiene enfrente Y usted se malas Porque usted se lo buscó A veces yo no sé ¿Qué te hizo esta tipa? Vengo a buscarlo Me quitan poco No de tiempo Bien difícil que es encontrarlo Me sale con semejante respuesta Si yo les tengo que ser muy de malas Oiga, Boteza Sin contra Dios Ah, sí, sí, sí ¿Y qué dice el favor que le pegue? Sí Dios me dijo Que lo que usted quiere Es que usted se hace bravo Y usted solo que enferma a los alumnos Que lo que usted tiene que hacer Es decirle a alguien que se quiera A un millonario Que saque eso Oiga, Boteza ¿Y usted no quisiera llevarse ese tesoro Para que se arreglen todos sus problemas económicos? ¿Quién? ¿Yo? No, 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 no Usted está loco Ah, yo como soy de malas Mínimo, hago un hueco ahí Y ahí no hay nada O saco el tesoro Y allí las tiran de mal Y esto como está el século No, 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 no No, gracias Ah, bueno Pues gracias, ¿no? De nada Quique, Berenza Tanto tiempo esta hija No se ha callado Ay Hola, buen hombre ¿Cómo está? Dime si te pongo Que te pide Ah, sí, sí, sí Mire, niño Yo os veo Que lo que usted quiere Es una tristeza Ni la verdad Que lo que usted necesita Es casarse con alguien Que el mío feliz es para sí Uff 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 ¿Qué? ¿Yo? No, no, no. No sé si se chifló completamente. ¡Ja! ¿Usted cómo está, Bea? ¿De tanto chichar tiene dos como un sapo? ¡Ja! ¿Se ponía a chichar y se le mueva hasta la espalda? ¡No, no, 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 no! ¿Usted además no se quisiera casarme con un tipo tan salado como yo? ¡Ja! Mínimo me caso con usted y usted me va a volar. O me caso y los hijos nos haremos. ¡Ay, no, 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 no! O me caso con usted y usted se muere. ¡No, no, no! Todo solito y enamorado. ¡Ja! ¡No, no, no, no! Gracias. ¡No, no, no, no! Ah, sí, 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 sí. Mírenlo, Dios me dijo que lo que usted tiene es una hambre ni la veraca. Que lo que usted tiene que hacer es dejarse comer ovejas y probar otra cosa. Por ejemplo, al primer bobito que se le pase por el frente. Pero, lobito... ¿Usted por qué me mira así? No, lobito, yo digo, al primer bobito, al primer de más ¡No! Y así como le pasa a Bulto de Sal, así también nos puede pasar a nosotros Que no nos fijamos las cosas lindas que nos pone la vida enfrente Y dicen que desde entonces, los lobos comen hombres ¡Gracias!